buenos días chicas como están espero que se encuentren muy pero muy muy bien bienvenidos a un nuevo blog más el día de hoy mis hermosas ya ando en la calle ya fui dejé a mis criaturas a la escuela y ahorita vine aquí a la tiendita a la tiendita mexicana este vengo a comprar verdura porque no tengo nada de verdura en mi casa no tengo nada ese refrigerador está ese refrigerador está todo pelón de que no he tenido tiempo de venir a la tienda ya saben que he tenido bastante trabajo y pues ahorita voy a aprovechar este este ratito son las 8 20 así que tengo un tiempito para venir y dejar este venir y hacer mi mandado pero pues quería comenzar este blog saludando las diéndoles que espero que se encuentren muy bien y que tengan un día muy bendecido buenos días tardes noches a la hora que me estés viendo y mis bellezas comenzamos este blog ya tengo aquí tengo aquí tengo aquí tengo aquí tengo aquí todas las bolsas ya las bajé ahorita me voy a poner a organizar este mandado que traje traje como yo pienso que una semana una semana de una semana de una semana de mandadito pero ya por fin pude ir a traer mi mandado y no traen su palito así que las traigo bien 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 cerquita ahorita me voy a poner a acomodar esas cosas y quería editar este un vídeo para el otro canal pero la verdad no sé si me voy a dar no sé si me voy a dar tiempo está frío tengo mucho frío yo soy bien 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 frío lenta está 50 y yo como congelada miren hasta siento que traigo mi naricita toda toda rojita pero es que así soy yo de frío lenta voy a ponerme a recoger chicas porque quiero que me alcance mi día hoy quiero alcanzar alcanzar a hacer varias cosas así que me voy a poner a acomodar todas esas cosas y quizás me ponga a limpiar el refrigerador ustedes saben que el fin de semana como por ejemplo el domingo o así yo no yo no hago limpieza aquí en la casa ni cocino ni nada y el día lunes me toca darle me toca darle con ganas aquí a la limpieza así que voy a comenzar me voy a activar y comencemos con la limpieza el día de hoy ok mis belleza se me antojó hacer un espinazo y lo voy a hacer aquí en mi olla y este le voy a estar colocando la carne que ya tengo aquí este previamente lavada esta es pura carne de espinazo es de puerco y la voy a poner aquí ya la lave y la deje escurrir poquito para que se le quita como como la sangrita y no le vaya a salir tanta la voy a hacer aquí porque aquí pues se coce más rápido y queda súper suavecito y para cocer la carne le voy a agregar un pedacito de cebolla le voy a poner ajo y una hojita de laurel y le voy a agregar un pedacito de cebolla y le voy a estar agregando sal como con esa sal y pues le voy a estar ahí poniendo agüita también nada más con lo que cubre como la carne y ahorita ya le voy a prender yo le voy a apretar aquí miren donde dice pressure cook y ahí la voy a dejar porque ya la tengo como más o menos que dure como una hora ya que puse la carne ahora sí me voy a poner a guardar esto para que en lo que ando limpiando se vaya haciendo la comida y no se me haga tal ahí voy ahí voy con la limpiada miren ya terminé de lavar los trastes ya estoy preparando lo de la comida nada más que se me olvidó que les andaba enseñando las pongo por acá se me olvidó que les estaba mostrando que estaba haciendo de comer también y dije ay déjales enseño porque ya tengo los los chiles aquí que ya los estoy limpiando les estoy quitando lo que es toda la semillita y estoy utilizando chile guajillo ancho de chile guajillo es más o menos como éste nada más que éste está como bien arrugadito pero estoy utilizando chile guajillo ancho y este y chile guajillo del delgadito también no sé si lo conozcan con otro nombre pero yo los conozco así y es el que se utiliza como para hacer también éste como se llama el pozole es de éste que se mira así miren un chile guajillo ancho y chile guajillo delgadito o tiene otro nombre pero no pero no me acuerdo y también le voy a poner chile de árbol el chile de árbol es este chiquito el que es bien picocito le voy a poner de este chile también y ahorita les digo que más le voy a poner pero lo voy a hacer este el chile en en agua nada más como caliente hirviendo nada más para suavizarlo esto no lo voy a pasar por aceite ni nada y ya son las 12 ustedes creen ya son las 12 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y sigo viendo mi serie, mi serie de las juanas jajaja ya tengo que darme prisa porque ya no tarda en hacerse mi tiempo para ir a a recoger a las criaturas la escuela ya fue todo lo que alcance a hacer hoy lo de perdida hoy voy a hacer de comer antes la carne ya está lista ya ya pito hace ratito la máquina y lo voy a hacer ahí mismo estaba pensando en hacerlo acá como pasar la carne para acá afuera pero pues no hice mucho así que ahí mismo que se quede miren ya que tengo el agua hirviendo le voy a agregar ahí mis chiles guajillo todo todo para que se remojen también los que son delgaditos chiles guajillos delgado y también le voy a agregar de una vez ahí los chiles de árbol ay no sé si ponérselo todo porque no quiero que quede tan picoso pero ven que lo que hice ayer aún dijo que le había faltado como un chilito se lo voy a poner todo se enchilen que se enchilen le voy a agregar dos tomates miren aquí me quedó ya la carnita aquí está el espinazo se mira así miren que suavecita quedó hasta se desbarata sólo la dejé como una hora aquí en esta olla y ya con eso tuvo para quedar súper súper suavecita ahora vamos a licuar las cosas le voy a estar agregando los chiles y los tomatillos que cocimos ahorita y miren le voy a poner ajo y comino nada más le voy a agregar una pulita de pimienta unas dos de estas pimientas chiquititas voy a poner dos y unas dos cucharaditas de nor suiza o caldo de pollo en polvo y ahora si vamos a licuar esto con mucho cuidado porque está caliente pensé que estaba grabando le puse una cucharadita de estas ahí está todavía pegadito miren una cucharadita de de maseca de la que es para las tortillas y se la puse con poquita agua y la puse como a disolver así nada más que no sé porque esta cámara se me apagó entonces la estoy así disolviendo y se la voy a agregar a los chiles esta es para que quede el caldito así como espesito y se lo voy a agregar aquí miren era una cucharadita nada más y no se disolvió completa miren pero no le hace porque nada más quiero para que espese poquito el caldito y lo voy a licuar otra vez mmm quedó bien rico y ahora se lo voy a agregar aquí al caldito y ahorita voy a dejarla hirviendo un ratito para que la carnita agarre el saborcito del del chilito pero ay ya se me toco miren que suavecita esta mmm ay no ya me lo quiero comer a ver que dice AUNER hace años que no comemos esto ojalá que les guste las niñas no lo han probado porque les digo que tiene años que no hago esto pero miren hoy se me antojó porque está fresquecito afuera aunque ya está a 61 como ven la mañana 50 se sentía bien frío así lo voy a dejar hirviendo ahorita un ratito y a mí me gusta enjuagar en cuanto ocupo mi licuadora a mí me gusta a mí me gusta lavarla luego luego entonces mi licuadora tiene que un botoncito mmm y la van coagando mmm mmm miren preciosas ya está hirviendo y miren que rica se ve y ahorita lo que vamos a hacer es una morisqueta que esto es un arroz blanco donde yo soy de Michoacán así se llama pero es un arroz blanco nada más y se le dice morisqueta donde yo soy acuérdense yo soy de Michoacán para las que no saben y vamos a y para hacer el arrocito blanco o morisqueta ya tengo mi cazuelita aquí calientita y este arroz no lleva no lleva como se llama mmm no lleva aceite aquí está mi arroz que yo ya lo lavé miren ahí se puede ver que ya lo lavé ya lo escurrí y ya tengo lista mi agua aquí también acuérdense que por cada que por cada vaso o por cada taza o por cada la medida que tú quieras son dos de agua y una de arroz o sea si yo voy a hacer una taza de arroz pues le voy a poner dos de agua esto es para las que no saben chicas eh porque yo también un día no supe y le voy a agregar mi arroz le voy a agregar una cebo un pedacito chiquito de cebolla y un ajo y le voy a agregar el agua y a este arroz le voy a agregar poquita sal este arroz no hay que ponerle mmm como se llama mmm polvo de del caldo de pollo ni se hace con con caldo de pollo este tiene que ser con agua y de hecho creo que también le puedes dejar así sin sal pero yo si le voy a poner sal porque mis criaturas son bien especiales y le voy a poner poquita sal me voy a mover poquito nada más para que agarre este la salecita por todos lados y lo voy a tapar y así lo voy a dejar y aquí vamos a dejar el arroz y ya quedó la comida mis bellezas ya quedó la comida lave los trastes recogí poquito me voy a ir a meter a bañar mientras está el arroz porque ya es la una y media y así cuando sea la hora de ir por mi hijo pues ya voy a estar lista qué andan haciendo qué van a hacer de comer ay no puedo parar miren aquí ya me estoy poniendo pedacitos de carne y caldito y no puedo parar oh déjenme decirles porque se me va a olvidar hacer esto este es un tomatillo y como ya estaba hirviendo el agua solamente le voy a colocar el tomatito aquí en medio y ahí se lo voy a dejar se me andaba pasando ahora sí ya me voy a bañar y primero me voy a comer este pedacito de carne que ya tengo tanta tanta hambre y es que quedó tan pero tan tan delicioso que no puedo evitar se los ay háganlo está súper delicioso ya vieron que es súper fácil si tienen esta ollita pues hace maravillas yo tenía anteriormente la que va en la estufa la olla de cocción rápido que va en la estufa pero la verdad que esa me daba un poquito de miedo cuando la comencé a utilizar y luego se me descompuso de la parte de aquí arriba miren déjenles pongo esto de la de la campanita que llevan aquí arriba las otras ollas las otras tapaderas entonces me daba mucho mucho miedo entonces pues estuve como un año yo creo sin esa olla y este luego a quien le di esta fue a fabi mami fabi mami tiene un canal aquí en youtube donde hace recetas aquí en la en la olla en la olla express en la olla instantánea y este y ya veía yo y es que yo decía es que está muy grande y ustedes saben que mi cocina pues es bien chiquita mi cocina no es grande es muy chiquitita y como pueden ver sacar la licuadora y sacar esa olla ahí ya me ocupo todo el espacio y acá pues yo tengo que tener este la freidora y el tostador por mis hijos más que por estética o porque si me guste como se ve o no me guste lo primordial lo primordial para mí es que mis hijos tengan todo a la al alcance de ellos a su mano ellos van a crecer el día de mañana yo podré tener esta cocina súper vacía y súper decorada pero ellos están ahorita conmigo aquí en la casa y tengo que darles la forma de que ellos tengan pues todo a la mano yo aquí si ustedes ya tienen tiempo en mis blogs podrán ver que yo tengo este cajones de ellos es exclusivo con cosas de ellos galletas cereales todo tienen a la mano pan nutella todo 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 entonces por eso quise dejar como el micro aquí donde ellos pueden calentar la freidora porque ellos la pueden utilizar el tostador o sea todo lo que ellos ocupen ahí está a la mano de ellos y ya de este lado pues ya puedo poner este mi mi máquina mi batidora y puedo estar yo como trabajando aquí porque es el área como de la cocina entonces para mí es muy importante que ellos tengan todo pues al alcance de ellos y este y si mis bellezas por eso es que y por esa razón yo es que decía es que donde voy a poner la olla donde la voy a poner me ocupa mucho espacio no tengo como tantos gabinetes como para estar metiéndola dentro de los gabinetes pero en ese tiempo yo estaba en mi modo de organización de aquí de mi casa y comencé a organizar mi casa bastante todos mis gabinetes todos mis cajones y quería que todo fuera mucho más como mucho más práctico entonces a las últimas dije me la compro no me la compro y de hecho ahorita ya tengo un año con ella porque esta la compré para para el viernes negro donde ponen como muchos muchas ofertas y todo eso y la pude comprar en target este y pues estoy enamorada de ella porque en un ratito como pueden ver no ensucié para acá nada mi estufa ni nada más lo que fue solo pues lo único que se que se utilizó que fue para hacer el arroz pero aquí cocine sin ensuciar mi estufa entonces estoy muy enamorada y le agradezco a Fabi que me ahí está diciendo cómpratela cómpratela no importa que te haga bulto este yo sabía que que este cómo se llama lo prácticas que son porque yo ya tenía la mía que era pues para la estufa no era eléctrica y la verdad que el tiempo que me sirvió me ayudó bastante pero pues se me descompuso y no la quería tirar porque decía a ver si encuentro este la pieza pero desafortunadamente aquí en eeuu no es como en méxico como en el país de uno que uno encuentra todas las piecitas de pues ahora sí que de los aparatos cuando se te pierden no los puedes como encontrar en las tiendas y te sale más fácil comprar otro aparato así que lo pensé lo pensé y al último aquí está miren ya vieron que rapidito hicimos de comer no ensuciamos y pues sí ahora sí ya me voy a bañar mis hermosas porque ya les dije mucho shalala shalala vamos a bañar mi besito entonces ¿por qué? ¿cuándo me diste beso? solo que ya se desbarató de que me quedó tan suavecita la carne si ya se desbarató y yo le voy a abrir que yo le voy a abrir mi underlite mira muy bien con ese pantalón ay no me voltearon mis tortillas y ya se me quemaron ya se me había olvidado grabarle ya no les había grabado yo ya iba a comer y no les había grabado pero alcanzó a llegar a un y le voy a poner arroz listo una ¿dónde te vas a sentar? no le voy a comer no 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 ya vamos a comer bueno ¿y qué voy a comer? Donner va a calentar sus tortillas si esta bueno o no Tiny? ah me faltó limón mmm me falta limón acá está mami ¿tú también quieres? sí gracias 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 ¿Tú no quieres? ¿Tú no quieres? ¡Muchas mozas! ¿Le quiero a mi sopa? ¿Tu sopa? ¿Ya tienes la sopa? A ver si es verdad Y que se me caiga limón Mira que me levanté tempranísimo Para ver si es cierto que Esta picante Ya tiene poquito No tiene mucho Pero no hice salsa como quiera No me dio tiempo Solo se la sigo debiendo Está encalentando Pero si esta bueno ¿Si te gusto? Si Si sabe a michoacán Si te dio recuerdos cuando te lo comiste Ya me puedo casar Ahora si La prueba de fuego Todavía no Me llegaron unos paquetitos Es amiga de Kenia Y ella está vendiendo Todas estas boinitas Y gorritas Vamos a abrirla Para enseñárselas Les voy a dejar el link De su Instagram En la cajita de descripción Ay mira Me mandó unos aretitos También Los aretitos Miren que bonito Los aretitos La voy a ir a subir así Esta gruesecita Ay que bonita Se me ve ¿Verdad que si? Por si les gusta Ella las está Las está vendiendo Ahí en La cajita de descripción Les dejo el link Ah si me gustó Y esta sudadera Es una sudadera Las tiene Kenia También les voy a dejar El link En la cajita de descripción Y ahorita Ay no puedo abrirla Bueno ya la abrí Y vamos a ver Si trae la sudadera Estas Estas las tiene ella Yo tengo una blanca Y unas negras Y miren esta Es en cremita Esta me gustó Para los tenis Y brilla Bien padre Te dije No me dejaste Traerme esos tenis Dije Con esos Se hubiera visto Bien padre Esta Y trae algo Más aquí adentro Ay Mandó mi regalo De cumpleaños Mira dice Un pequeño detalle Para una de las mujeres Más lindas Feliz navidad Merry Christmas Mira Mira no te la vas a creer Tú cuando lo veas Ay que no se acabe La pila Y trae su bolsita Y trae su bolsita adentro Y trae su bolsita adentro La verdad No me lo esperaba Muchas gracias Soy muy afortunada Por tener tu amistad Y pues si chicas Ella tiene varias de estas sudaderas Por si les interesa Tienen otros colores En blanco En negro Y la verdad que A mi me gustó Bastante el año pasado Y este Las del año pasado Y están bien 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 calientitas Por eso Ahora quise tener En este color Y la boina La verdad que Está bien calientita Ya ahorita Ya Ya me dio calor Venía con frío De la calle Pero Está bien Padre Miren Vean Mira mi pelo Andaba peinada En la tarde Y es que Me peiné Y me arreglé Pero ya Se acabó Todo de eso Venimos a Target A hacer la Desde que Del Santa Claus Desde que Del Santa Claus No sé Pero ya es Ya es bien tarde Mira que bonitas Esas chamarritas De colores Esas Que están ahí Arribita Chiquitita Quiero Todo Mira Un traje de baño No me compraste Un traje de baño Para No necesitas No me vas a llamar A Pues no sé ¿A dónde? Algún Algún lugar Con calor Porque aquí Hace mucho Mucho frío Y no me gusta El frío ¿A dónde? No sé Llévame a algún lugar Planea Ese regalo Para mí ¿A dónde? Yo me puedo Alistar Desde ahorita Ya con un traje De baño Como que me gustó Esa La verde Pero no vi Como en otro color Moral Andamos aquí En Target Buscando Unas pijamitas Para las niñas Ah Esa rosita Está bonita Es de la sirenita ¿No? Esa Andamos buscando Esa negrita Mira Esa es lo de atrás ¿O qué? Una yoyo Es igual Pero casi Como que no hay Pero está grande Una XS Esta Sí Es pijama Amberly Tenía de estas Esta ¿Qué? Esa está bonita Me gustó esta Porque tiene sus zapatitos Esta es XS Te va a decir que son Sí, sí es ¿O tú piensas que quiere una así? No, ella es más de así De un vestidito Esa Esa Las que ella quisiera Unas así todas Con brillito Vamos Ya agarramos Lo que Ocupaba El Santa Claus De pérdida de No, esta no le queda Es una talla 8 Ya dejamos este Ya agarramos lo que era Como para Como para Tiny Porque pues es la única Que Que todavía pide Juguetitos Al Santa Claus Y Pues Amberly Y Joshua Ya no piden nada de eso Y vamos a parar Mira ahí como niebla ¿No? Sí O neblina O neblina ¿Y yo por qué dije niebla? Está lo mismo Está lo mismo Ya salimos Medianoche parece que andamos en la calle ¿Qué hora es? Hoy no traigo mi reloj Porque el celular y el El celular y el reloj Hoy se me descargaron los dos al mismo tiempo No, no puse a cargar el reloj en la noche Yo creo que me quedé dormida con él ¿Te doy la bolsa? A ver A ver Qué caro salen los niños Qué caro salen los niños ahora Estoy pobre ya Ya no tengo para tu regalo A ver Ay ya se va a descargar Pero este es el verdadero Santa Claus Ah mi amor Este es el verdadero Santa Claus Ya se van a descargar también Ya se cansaron verdad De que las traigo todo el día Enjuga Porque se cansaron también Que ya se me van a descargar Pero como quieras Quiero que sirva ¿Quién me va a descargar su pila? Me robaré la pila Ay se me cayó mi herete Quién sabe Bueno mis bellezas No se pongan de cabeza Porque todavía no les llega su tornillo Hasta aquí vamos a dejar el vlog El día de hoy Quizás va a quedar súper cortito Pero este Anduve ocupado hoy todo el día Y no les pude grabar mucho Ah Ahora sí Hasta aquí voy a dejar el vlog El día de hoy Espero que se encuentren muy bien No se olviden de comentarnos De suscribirse Y nos vemos hasta un próximo video Adiós